Esta noche nos visita el presidente del Club de Cazadores y Pescadores, el Águila Real de Medina del Campo. Él es Juan José Esteved. Señor Esteved, buenas noches. Buenas noches, Javier. Vamos a hablar precisamente de la sociedad que usted preside, que por cierto en poco tiempo van a tener elecciones. Pero antes me va a permitir, porque hemos conocido que hace unas semanas, casamente, pues en una finca que usted tiene, los amigos de la ajeno han entrado allí a robar. Y llama la atención que en cuatro días, dos veces. ¿Qué sensación tiene uno cuando llega a su finca, a su domicilio, abre la puerta y se encuentra que todo está devalejado? ¿Qué sensación hay? Pues mira, se te queda una cara de impotencia, porque tú tienes allí un cachito de terreno, que es donde me expansiono las cosas como son, que es donde paso el mayor tiempo del día. Y que llegues allí y te falten los animales, bueno, es que esta gente yo no, de verdad, no lo entiendo ni lo entenderé, porque lo que se llevan prácticamente no vale nada. A ver si me entiendes. ¿Qué se pueden llevar? Cuatro gallinas como se han llevado, una docena de gallinas y gallos, y cincurones. Que eso no les saca ninguno de apuros ni de nada, porque si a mí van y me dicen, véndeme esto, se lo voy a regalar, que es lo que hago con todos los, bueno, con todos los que van y lo saben, que lo pueden decir, que a mí me han llegado y me llegan muchas veces, oye, Juanjo, véndeme esto, tómalo. No le cobra a nadie un duro, y encima me lo llevan, oye, yo no sé ni qué pensar ya, porque como hay tanto bandido, hablando así de plata, en plata, en todos los sitios, pues les gusta hacer daño. En principio te rompen la alambrada, te la cortan, se pueden escapar los otros animales, por ejemplo los caballos o los perros cuando les suelto, que luego no son conscientes, ya que has robado, por lo menos deja un poco atado la alambrada, no la dejes abierta. Y ya te digo, son gente que tienen la costumbre de robar, no se les va a quitar la costumbre, también te digo una cosa, no hay justicia, porque les cogen, no hay personas que tienen 100 delitos, siguen en la calle y siguen delinquiendo, delinquiendo, entonces yo, no hay justicia. Sí, pero económicamente el robo, ¿a cuánto asciende aproximadamente? Entre las gallinas y los hurones, ¿qué pueden haberse llevado? 400, 500 euros, porque los hurones, según los que, además, les han seleccionado. Se han llevado los que yo llevo a cazar, los cinco, que solo lleva tres siempre de repuesto, y los dos machos, se han llevado los dos machos y las tres sembras. Ya es que tenía allí 13, podían haber cogido al tuntún, haber llegado este, este y este, no, se han llevado los buenos. Entonces, eso me da a entender que es gente que me conoce muy bien, que sabe el ganado que tengo, los animales que llevo, y han ido de propio intento a por ellos, y las gallinas que se han llevado, se las han llevado las que son de pura raza, se las han llevado, tenía allí dos gallinas huracanas con un gallo apartadas, y son las primeras que se llevaron el primer día, y el segundo día se llevaron, ya fueron a ver lo que había, y se llevaron seis gallinas rojas con cuatro gallos, tres huracanos y uno de las mismas razas de las gallinas rojas, y los cinco hurones, con que, pues, que les aproveche. Materialmente, no se han llevado nada, ¿no? Solamente son los animales y el desperfecto de la alambrada, pero, ¿algún tipo de material que usted tuviese allí se han llevado? No, 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 no se han llevado ni herramientas, ni han hecho destrozos, nada más que cortar la alambrada, que no han roto ni cristales de ventanas, ni han forzado puertas, ni nada, bueno, tampoco necesitan forzarlas, como es la sexta vez que me roban, entonces, para que no me hagan desperfecto, pues, dejo los cerrojos para que abran y entren, para, por lo menos, ya que entran, que no me partan las puertas ni las ventanas. No es la primera vez que entran en su parcela, ¿no? Con esta es la sexta vez que entran. Sexta vez, seis veces ya. Seis veces ya que entran. Ya hacía que no entraban alrededor de seis años, pero ahora lo han cogido el gustillo y han vuelto a entrar, esta noche han entrado también, pero no se han llevado nada. ¿Y los vecinos del entorno, de su parcela, también sufren este tipo de robos o ellos no? Ha habido una temporada, hace dos meses, que han robado allí en dos chalés. Han robado y han intentado robar en otro, pero los perros que tenían lo han impedido. Entonces, ha tocado ahora esta zona, pero, ¿qué quieres que te diga? No son ladrones profesionales que van a por cosas de valor, estos. Porque estos, que vayan a por unos animales, que es que no es tanto lo que valen. Que si a mí llegan y van y me dicen, véndeme un hurón, les había dicho, toma, llévate dos, pero que no me hagan el daño que me hacen, porque esto va a acabar mal. Cuando menos pensemos, esto va a acabar mal. Porque esta gente les van a pillar en cualquier renuncio y lo mismo aparecen en cualquier sitio. Por eso se arriesgan a nada. Lo que pasa es que yo lo denuncio, porque quiero que la gente se entere de lo que hay y lo que están haciendo. Y más que nada, porque pienso que la mayoría de ellos se dedican a la droga. Por lo menos ya que lo cogen, que la gente se entere que es robado y que no lo compren. Porque tanta culpa tienen quien lo compra como el que lo coge, porque la mayoría de la gente se aprovecha de estas circunstancias que llegan y dicen, un gallo, por ejemplo, de los que se han llevado, que vale unos 50 euros. Pues si se le ofrecen por 10 euros, dice la droga, esto es una ganga. Por 10 euros tengo un gallo de pura raza y bueno y no me gasto 50 o 60 euros. Por eso lo que hay que hacer es denunciarlo y publicarlo sin miedo, para que la gente no compre a estas personas que les van ofreciendo esto. Y además, si les van ofreciendo, lo que tienen que hacer es llegar y a la policía, oye, mira, me han ofrecido esto. Fulano y Mengano. Pienso que es robado. Y se acabó. Que no hay que tenerle miedo. Pues esperemos que sea la última vez que hayan entrado en su parte de allá, porque hablamos de una zona que está ubicada muy cerquita del charco a Culos, conocida popularmente en Medina, ¿verdad? Sí, a un kilómetro del charco para allá, que es la urbanización tras el hombre, que ya te digo que hay la zona, ahora en este tiempo, la gente, no hay nadie, prácticamente van por el día a cuidar los perros que tengan o los cuatro animales como les tengo yo y no se quedan a dormir ni nada. Por eso tienen todas las ventajas para robar. O sea, suele ser siempre de noche, ¿no? Aprovechan la noche para robar. Sí, al atardecer y al anochecer. Porque luego, es que no lo entiendo, es que no me entra a la cabeza, de verdad, que vayan a robar, que son miserias. Es para decirles, son unos desgraciados, a ver si me entienden. Porque ya que vas a robar, roba en un sitio que te solucione la vida, la papeleta, pero no vayas... Y luego encima, si a usted le roban 300 euros, eso en el mercado que le puedan llevar a vender, pues supone 40 o 50 euros. O 50 euros. Si eso es a lo que yo me refiero, que es que luego son miserias lo que se llevan. Claro, es que no hay más. Si hubiera más, más se llevaban de valor. Pero, ¿qué me van a llevar? ¿Un pico, una pala, una azada? Si es que no hay otras cosas allí. Bueno, pues ahorramos este capítulo lamentable, que tenemos que decir que ha ocurrido hace, nada, unos días. Y me está comentando que incluso esta noche han llegado a entrar. Y entendemos que a lo mejor también a algún vecino, pues le pueda ocurrir también lo mismo. Dejamos este capítulo para hablar de el águila real, que ya ha terminado la temporada de caza. ¿Cómo valoramos lo que ha sido el año 21-22, este poquito de año 22, para la sociedad? Pues mira, las cosas como son. Valorar, valorar. Gracias a los conejos, los escopeteros y las palomas, nos divertimos un poquito más. Sí que se han visto más perdices este año. Lo que pasa es que tienen tantos perdederos que la perdiz se mete en el AVE, se mete en la autovía, y ya no salen ni muchas fincas que hay cercadas. Pero bueno, es lo que hay. Porque cada vez el campo se está cerrando más, se están vallando todo, carreteras, vías, hay de todo. ¿Y la libre? Pues bueno, la libre a partir de dos años para acá ha escaseado mucho a consecuencia de la enfermedad que todos sabemos, de la misomotosis. Y de momento en Medina, la gente ha cazado, han corrido libres, no las que querían, no todas las que querían, pero no has tomado la temporada. Sí, hay una pregunta que uno se hace desde la lejanía, porque ustedes son los que están a pie de campo. Y es que me comentaba usted que este año hay una ausencia de liebres. ¿Ha habido campeonato de España de calcos? Y hemos visto que ha habido muchísima liebre. ¿Es mucha liebre? La suficiente para llevar a cabo el campeonato. De hecho, a la final sale la liebre, y a los 10 metros la siguiente, ¿no? O sea que había bastante liebre en el coto, ¿no? Sí, pero vamos a ver, vamos a empezar de que aquí el campeonato se han corrido en dos puntos. Se han corrido octavos de final en Toledo, que ya hay octavos. Son 16 perros los que corren, 8 colleras. Ya restas 4 que quedan para la semifinal, que es lo que se han corrido en Nava del Rey. Y el primer día costó mucho trabajo, que no se terminó, quedó un punto, que eran de 4 colleras. Quedaron para correr, que los veterinarios a un perro no le dieron acto para correr porque estaba lesionado, entonces ya quedaron 6 puntos. Que 6 puntos no son tampoco tantos. Sin embargo, luego descalificaron a una perra también, que quedaron luego a 5 puntos. Y no se terminó tampoco, se tuvo que terminar al día siguiente. Entonces, no es tanta la cantidad de liebres que ha habido. No es tanta porque si se hubieran corrido el campeonato entero, no se hubiera terminado. Además, se han matado liebres porque se han matado el 50% de liebres de las que han corrido. Entonces, es un campeonato, claro, volvemos a lo mismo. La liebre con esto de la enfermedad, ha habido cotos que les ha barrido, que les ha quedado sin una liebre. ¿Cómo está el de Medina? ¿El coto de Medina cómo ha quedado? En Medina hay liebre. Las cosas como son. Lo que pasa es que hay mucho majuelo, hay muchos perdederos, entonces están muy cerquitas de los majuelos y no tienen carrera los galgueros. Pero bueno, de todo lo malo, la liebre está ahí. La liebre está en los majuelos. Y vamos a ver si este año, antes de irme, a ver si se cogen unas liebres para repoblar de los majuelos a donde escasean. O sea, que usted cree que el próximo año, la próxima temporada, va a haber bastante liebre en la zona que nos encontramos, en Medina, Madrigal, Napa del Rey, ¿hasta quién es ese triángulo? Hombre, yo espero que sí, que sea mejor que estos dos años, porque ya te digo que en Medina se han quedado liebres. Lo que también tenemos aquí, una lacra, que es tela marinera, que no hay más que furtivos por el campo. No hay más. Sales por la caña de Extremadura, ves a gente ahora mismo, que está la caza cerrada, y les ves cazando por las tierras. Vas por otros sitios, y no son de Medina, que son furtivos, que saben que hay liebre, y vienen a Medina a correrlas, como se pueden ir a Napa del Rey, y es donde saben que las hay. Además, ahora mismo, con los aparatos que hay, que te las detectan, van, miran, ahí está, bajan con los perros, y eso no es correrlas, es asesinarlas, porque no dan ventaja a la liebre que salga ni nada. Encima de que son furtivos, la caza está cerrada, llevan los aparatos, que están prohibidos por la Junta de Castilla y León. Lo que tienen que hacer cuando les cogen a estos señores es registro, y a quien le lleve, retirárselo y se acabó. Y ya está, porque es que están acabando con todas las liebres. Los escapeteros, ¿cómo ha sido para ellos este año? ¿Mejor la cuenta de los conejos? Mira, sí, ha habido perdices, se han visto perdices, lo único que, claro, las tiras el primer día y el segundo, y luego ya prenden, y se meten en los perdidos, y ya no salen, nada más que te ven, te vuelan a 200 metros. Pero bueno, no nos podemos quejar. La escopeta es totalmente diferente al galgo. ¿Por qué? Porque el galgo solo tiene una pieza para cazar, que es la liebre, y la escopeta tenemos muchas para cazar, porque si no es un conejo, es una paloma, y si no es un pato, si no, una horraca. Hay un montón de piezas que podemos tirar, entonces es muy, muy, muy diferente de la caza, de la escopeta, la del galgo. Del pato, del conejo, de la paloma, de la perdiz, ¿cuál es el más complicado? ¿El conejo posiblemente por esa movilidad, o el ave que está en pleno vuelo? Vamos a ver, una persona que tire bien, lo mismo le da, que sea un conejo, con una cordoniz, con una perdiz, con una paloma, a ver si me entiendes. Porque hay que estar, haber tirado a todas las piezas estas que están diciendo para poder abatirlas. Pero claro, se van muchas piezas, ¿cómo no se van a ir? Todas no se matan de las que tiramos. Pero ya te digo que aquí, gracias a los conejos, porque hay que decirlo, y cada día hay más, cada día hay más, y mira que estamos capturando. Pues este año se habrán batido al pie de 1.500 o 2.000 conejos. Que son conejos. Que son conejos, que eso ya no crían, y ya están las crías, porque yo salgo todos los días por ahí y ya veo los gazapos pequeños que esos dentro de tres meses o cuatro meses ya paren, ya son adultos y se van multiplicando. Y gracias a eso, pues con las carreteras que tenemos y todos, si no, no podríamos cazar en ningún sitio. El próximo mes de marzo, es decir, poco más de un mes, va a haber elecciones a la directiva del Águila Real. Usted ya ha estado ocho años, ¿no? Sí, ahora de presidente, pero en otras directivas he estado, por lo menos, en ocho directivas anteriores. También de vocal, de secretario, de tesorero, de vicepresidente, de todo. ¿Y por qué se marcha? ¿Por qué lo deja ya Juanjo Estevez en la presidencia del Águila Real? Pues muy fácil, porque tiene que entrar sangre nueva, gente joven, porque es que aquí lo mismo ya es una rutina, también es que te cansa, te cansa porque son muchos años los que llevo y la caza, lo único que puedes hacer muchas veces es buscarte enemigos, buscarte enemigos porque a NACI uno haga una cosa mal y le llame la atención o se la llame otro compañero que lo denuncie a la directiva, pues luego ya los que pagamos somos los directivos que estamos, no yo, sino la directiva que hay. ¿Usted quién la acompaña a la Junta de Directiva? ¿Presidente Juan José Estevez? ¿Quién más está con usted? El presidente está Alberto Amigo, luego está el secretario Pedro Píriz, luego está Jorge Pérez, que es representante de los Galgueros, igual que Alberto Amigo, claro, luego está Hilario Sánchez, también de representante de los Galgueros, está Figueroa y Álex Figueroa, somos siete en total. ¿Van a renovar los siete o alguno de ellos se va a quedar en la nueva Junta de Directiva? Bueno, se van a quedar de los siete cinco, nos vamos el secretario y yo, porque también Pedro ha estado en muchas directivas y ya también está cansado de estar ahí, aunque vamos a estar colaborando con ellos, las cosas como son, nosotros, toda la ayuda que nos pidan la van a tener, mira, la prueba está que antes de irme ya me han, dicho, salga quien salga, pide los permisos ya para todo y ya están en marcha los permisos. ¿Qué va a haber? ¿Una jornada electoral? ¿Cómo va a funcionar una asamblea? ¿Cómo van a elegir al nuevo presidente? Pues mira, quiero preparar la asamblea para la segunda semana de febrero. Estamos ya en febrero. Digo, de marzo. De marzo, perdón. Para, como es a última, a últimos, cuando cumplimos, para dar plazo para la gente que se va a presentar, para darles lo que marca la ley y convocar la asamblea y ya de ahí de la asamblea ya para la presentación de candidaturas, las que quieran. Y de ahí ya para hacer las elecciones pues al último mes de marzo. ¿Y se puede presentar quien quiera a la presidencia? ¿Cómo funciona? No, tienes que ser, llevar más de tres años, cuatro años para presentarte como para la presidencia, igual que para los campeonatos de caza. Tienes que estar cuatro años para poderte presentar. Entonces, aquí quitando media docena de nuevos yo pienso que se podrían presentar todos porque nos conocemos de toda la vida y somos los mismos. Quitando, claro, los que ya no están por circunstancias ajenas y que son los que faltan porque la caza es como todas las cosas. Como tenemos tantas zancadillas pues va bajando y va bajando y al paso que vamos no hace falta ni que estén los animalistas porque esto se acaba por sí mismo. Entonces, seguimos por la eficiencia pero no por la caza que haya porque ya te vuelvo a decir que si no es por los conejos y las palomas a las perdices ni las solemos. Y yo me pregunto señor Estevez ¿qué le motiva a un socio del Águila Real formar parte de la Junta Directiva presentarse para presidente si solamente le da dolores de cabeza ser presidente con enemistades estar siempre pendiente de todo lo que es el club? ¿Qué le motiva a una persona? Eso lo sabe uno cuando sale cuando está porque desde la barrera se ven muy bien los toros luego hay que estar dentro porque luego hasta tu mejor amigo con el que mejor te llevas tu compañero si luego le dices una cosa que ha hecho maloño y mira que esto no ya parece que ya no hay lo mismo que había ya te miran de otra manera por eso te digo que es muy difícil además que estos son cargos que de compromisos que hay que no se cobra nada ni nada es todo voluntario entonces si tú cobraras por ejemplo un jornal como hacen los políticos entonces otra cosa defendería bastante es que damos la cara en todos los sitios y te tienes que mover que tienes que hacer muchas cosas tienes que hacer muchos viajes también para solucionar problemas y cosas de la caza ahora mismo hay ya candidatos a usted le costa que hay algún socio que se pueda presentar para presidente o no hombre yo ya tengo oído que hay dos candidatos que estoy hablando con ellos entonces pues me parece muy bien ojalá en vez de dos hubiera media docena porque es que ahí se ve que la gente quiere implicarse y quieren que esto siga para adelante que esto no se acabe después de las trancadillas que estamos teniendo por todos los sitios porque parece que somos el cáncer nosotros nos llaman ciertos grupos vas por ahí y asesinos y a ver si te mueres a mí me lo han dicho eso un montón de veces igual que matas los animales a ver si te pega un tiro de esos hay mucha gente que va por el campo se meten por todos los sitios con las bicis y andando en días de caza no les puedes decir nada porque encima te ponen de vuelta y media y si llamas a la policía es peor porque la policía sabe que en los cotos los días de caza no se puede pasear lo que son los caminos que no son legales por ejemplo lo que son caminos que hay en los pinares que se han hecho de servidumbre para los propios dueños pero por ahí saben que no pueden pasear y eso parece una verberna muchos días cuando vamos a cazar en estos ocho años que es lo que ha hecho positivo el presidente que logros ha conseguido algún campeonato Talaquia Medina algún campeonato que es lo que ha hecho estos ocho años pues mira uno de los primeros logros que hicimos que toda la gente me decía que era imposible que no se podía hacer fue pedir los permisos para repoblar y que fue el segundo año y fue un éxito que repoblamos cogimos el primer año 99 libres y las repartimos lo que es la reserva y donde escaseaban en Medina ese fue el segundo año se volvió a pedir y también ya como había libres la gente ya no colaboró no colaboró cogimos 19 libres y al día siguiente nos presentamos cuatro y no pudimos cogerlas porque la gente ya había libres ya no quiso saber nada yo me acuerdo que un año ustedes convocaban a la gente al Pinar de Molón creo recordar que era donde se llevaba a cabo este tipo de batidas para coger para coger libres sí sí y la gente ya te digo que respondió mucho también tengo que decir que los de los escopeteros fuimos el cien por cien sin embargo de galgueros no de galgueros son más señoritas o sea que fueron a ayudar a los galgueros y solamente fueron los escopeteros y poco y poco galguero sí el primer año fueron galgueros no todos no todos pero los escopeteros sí y el segundo año colaboran más para estas cosas los escopeteros que los galgueros y a lo que me decías pues mira luego el tercer año se corrió lo que son las fases de cuartos regional que se corrieron aquí en el Coto todo la entera los cuartos luego se corrió ese año también la final del galgo español también que las finales han venido dos años luego también se han corrido pues mira aparte de las regionales se ha corrido también la semifinal y la final de Madrid también se ha corrido aquí hace tres años y hace dos años han venido a correr también unas fases y bien como la federación no se comprometió ni quiso correr nada entonces no lo pudieron no lo pidieron gente de otras comunidades y les dijimos que sí salió todo muy bien y luego de los ocho años han vivido dos con pandemia por lo tanto dos años complicados esos dos últimos años con el coronavirus aparte de la pandemia los dos años han sido muy malos muy malos también para la liebre porque aparte de la pandemia es cuando empezó la misomatosis y ha habido cotos que como he dicho antes que les ha barrido nosotros de todo lo malo de todo lo malo en los majuelos hay liebres entonces ahora a ver si con estos permisos donde las cogimos que es donde hay no tantas como que quisieran que hubiera pero para cambiarlas para ponerlas en los correderos que críen ahí por eso hay que cogerlas ahora el marzo o abril como mucho porque ya las siembras ya empiezan ya tienen para soltarlas más refugio para las alimañas y todo porque si las coges recién si las sueltas recién cogidas es muy peligroso por las alimañas porque andan desorientados los animales y son pasto de ellos entonces hay que tenerlas reservadas y las soltando poco a poco y a ver si se logra y este año hacemos algo antes de irme y en el haber es decir cuando usted llegó a la presidencia le hubiese gustado ver que Medina hubiese sido cual que acto le hubiese gustado que se lo celebase Medina que esté pendiente para haber dicho me voy a marchar y me hubiese gustado haber dejado esto en Medina el campeonato de Galvos se va a marchar con la cosa de no haber tenido un campeonato ahí pero es que mira la sociedad de cazadores hemos tenido muchas zancadillas siempre muchas y luego al poner el majuelo que se podía haber hecho el primer año que había muchas libres cuando reprobamos lo que pasa que no les interesaba hacerlo por lo que fuera y se acabó y ahora siempre han puesto quejas del majuelo pero bueno si el majuelo da caza si el majuelo se ojean como hemos hecho y las libres las sacamos para afuera y yo les voy a recordar a la Federación Española de Galvos que siempre hemos cazado del sendero del Olmo a la autovía y el majuelo está a la izquierda del sendero del Olmo y un cacho de la ladera que cogen que tampoco había sido ningún impedimento para haber corrido aquí porque si hubiera escasez de liebre pero es que ha habido liebre si la sigue habiendo o sea que el majuelo no es ningún impedimento para que Medina se celebre algún día un campeonato de España nosotros cuando corrimos los cuartos de final pusimos la malla naranja le bordeamos casi un kilómetro y le dimos la vuelta a la picona y se corrió perfectamente no hubo ningún problema ni nada lo único que ahora ya la experiencia en caso de hacerlo habría que dejar alguna separación para que la liebre tenga también su defensa y no porque muchas en cuartos iban hacia la valla y ya se desorientaban y se mataron algunas liebres entonces hubo puntos que ya levantamos y ya tenían su defensa y se metían pero yo no veo ningún impedimento aquí para que no se pueda correr un campeonato de España sí son los mejores galgos que hay en España de acuerdo pero también quiero recordar que aquí en Medina se han hecho muchos campeonatos y toda la gente que ha venido siempre ha admirado a la liebre que se ha criado aquí en Medina ¿y qué ha pasado que en estos ocho años por ejemplo ningún galgo del Águila Real ha conseguido la Copa de España? ¿por qué? ¿qué ha pasado ahí? pues bueno porque hemos estado cerca porque de Matapozuelos de Puente del Sol de otras localidades cercanas a Medina sí que han conseguido ser campeones de España pero de lo que es del club de los socios ningún galgo estos últimos ocho años digo el año pasado no se puede descalificar a una perra que era una perra de campeonato para haber estado en el Nacional no se puede descalificar porque la otra se para hay un perdido la perra va bien con la liebre se mete en un perdido que era toda espadaña empieza la perra salta buscando por la liebre y la descalifican eso fue un atraco a mano armada para la Aguilar Guerra para el Club de San Cristóbal fue un atraco porque nos tienen enfilados nos tienen no sé el motivo por qué será pero el motivo que echaron a esa perra hombre no había toda la gente pero bueno que han hecho esta gente claro había también poca liebre había que descalificar había que ir restando perros y la excusa que pusieron que eso había parado claro si tú vas corriendo detrás de algo y se te mete en una casa pues te paras porque para qué vas a seguir corriendo detrás de una persona si ya no puedes seguir corriendo detrás de ella pues esto pasó lo mismo con la galga y era una galga que la echaron en cuartos pues Juanjo es el presidente actual presidente de Águila Real muchas gracias y cuando falte un poquito menos para las elecciones para esa asamblea estamos en contacto y hablamos con nuestros vamos mandamos a nuestros espectadores ese mensaje del cambio en la junta directiva ¿le parece bien? me parece muy bien y muchas gracias Javier gracias 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 gracias